El objetivo de la medida que vamos a anunciar es cortar toda especulación, seguir con nuestro camino de desendeudamiento, dar completa certidumbre a los inversores que tienen bonos argentinos, el BODEN 15, y entonces lo que vamos a anunciar hoy es que vamos a llevar adelante un pago anticipado y voluntario del BODEN 15 que va a ocurrir entre el 10 y el 12. O sea que básicamente para lo que lo entiende todo el mundo, aquel que tiene estos bonos que vencen el año que viene por 6.700 millones, pero aquellos que tengan estos bonos en su mano pueden venir entre el 10 y el 12 de diciembre y el Estado argentino va a comprar esos bonos a un precio similar al precio actual de mercado de esos mismos bonos. O sea que la operación central que estoy anunciando es esa, la recompra, el pago anticipado voluntario por parte del gobierno argentino para cortar de cuajo todas las maniobras especulativas, el uso propagandístico electoral que esto puede tener, son bonos que vencen en octubre de 2015 para mostrar claramente que tenemos capacidad y voluntad de pago. Entonces todas estas ideas de que puede haber problemas con el pago no existen a punto tal que ya hoy el 10 y el 12 vienen, traen el bono y Argentina les paga. ¿Cuánto les paga? El precio de mercado de ese bono aproximadamente, que es un precio fijo de 97 dólares cada 100 dólares del bono valor nominal. Es decir que vienen y Argentina afronta completamente ese pago con sus propios recursos que efectivamente los tiene. Esa forma de actuar a la Argentina le va a traer también en el marco del desendeudamiento un ahorro. ¿Por qué? Porque aquel que quiera esperar al vencimiento, que también va a poder cobrar, pero si espera el vencimiento va a cobrar los intereses el año que viene y también el capital. Eso totaliza 107 dólares, quiere decir que cada 100, si Argentina paga el año que viene, paga 107. Si Argentina paga hoy y la gente viene con los bonos para evitarse toda incertidumbre, alguien que ha pensado que le es conveniente, viene y recibe 97 dólares. Cada 100, cada 107 pagamos 97, ahorraríamos 10 dólares por cada 100 de BODEN 15, pero esto es efectivamente voluntario, es algo que el mercado está haciendo o que la especulación está haciendo porque es un bono que tiene un rendimiento muy alto porque se está pagando poco por esta idea de que va a haber problemas con el pago el año que viene. De nuevo, cortar de cuajo todo movimiento especulativo sobre el BODEN 15, sobre los vencimientos del año que viene, Argentina paga, puede pagar, tiene los recursos, lo va a hacer ahora por anticipado, siempre y cuando el bonista quiera concurrir y cobrar. Quiero dejar en claro que como esto es para despejar la incertidumbre, las dudas, seguramente van a tratar de ver si es un éxito o un fracaso, entonces lo quiero dejar en claro ahora, si no viene, si los tenedores de bonos no vienen y no se acogen a este pago voluntario, si no se acogen, la verdad que lo que están demostrando es que ese movimiento en el mercado es puramente especulativo y propagandístico.